Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Garmin Venue, el nuevo reloj de Garmin que tiene pantalla AMOLED. Atención, porque esto es algo que todavía no se había visto en esta marca. Así que quédate aquí porque te vamos a responder todas las dudas que se nos puedan ocurrir. Y si no encuentras la que a ti se te está pasando por la cabeza, déjala en la sección de comentarios, que si no soy yo seguramente será otro, pero te va a responder todas las respuestas sobre Garmin Venue. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Bueno, vamos con la primera pregunta porque es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Funciona con iPhone? Bueno, sí, funciona con iPhone, pero ya sabes que iPhone le pone una serie de limitaciones y restricciones a la mayoría de relojes. Por lo tanto, no te van a entrar los mensajes de iMessage y algunas limitaciones más. Pero bueno, en principio, la funcionalidad del reloj es prácticamente la misma. Así que no hay ningún problema si tienes iPhone con este reloj. Siguiente pregunta. ¿Tiene WhatsApp? Sí, sí tiene WhatsApp. En realidad no tiene la aplicación, pero tú puedes recibir todos los mensajes que quieras de WhatsApp. Y además también los puedes responder. Pero atención, las respuestas son limitadas. No puedes escribir tú ni decirle al reloj a través de ningún micro lo que quieres decirle a la persona que está esperando tu mensaje, sino que tú a través de la aplicación Connect, que es la aplicación que gestiona el reloj, le tienes que escribir unos mensajes predefinidos. Le puedes poner un montón. Puedes ponerle el sí y el no, algún emoticono. Puedes ponerle espérate que ahora no puedo, pues voy en coche, vengo en camino, etc. Cositas de estas sí las puedes poner, pero en el momento en que recibes el mensaje no vas a poder escribir nada desde el propio reloj. Siguiente pregunta. ¿Puedo ver las fotos que recibo por WhatsApp? No, no se pueden ver. Lo único que recibes es un icono de foto. Nada más. Si quieres ver la foto, tendrás que ir a tu teléfono móvil. Y además, otra pregunta que se parece mucho. ¿Se pueden ver los emojis que te envían a través de WhatsApp? Pues sí, la mayoría, los más comunes, sí se pueden ver. Fíjate, aquí hemos mandado un montón de emojis. Fíjate lo que recibimos. O sea que, bueno, podríamos decir que los más comunes, los más típicos, los más clásicos que utiliza todo el mundo, eso sí, se ven sin problema. Siguiente pregunta. Vale, ya sabemos que podemos interactuar perfectamente con WhatsApp, pero ¿se pueden recibir mensajes de Facebook Messenger, de Hangouts o de Instagram? ¿Mensajes directos? Ah, pues atención, porque la respuesta es de Facebook Messenger, sí, se pueden recibir y se pueden responder. De Hangouts, se pueden recibir y se pueden responder. No hay problema. De aquella forma que ya sabemos con las frases predefinidas. Pero de Instagram, puedes recibir el mensaje, pero no lo puedes responder. Pero bueno, que sepas que recibirlo, lo recibirás. Responder tendrás que hacerlo desde la propia aplicación de Instagram. Siguiente pregunta. ¿Puedo hacer y recibir llamadas? No. Lo único que vas a recibir va a ser la notificación de llamada entrante. La puedes rechazar o la puedes silenciar, pero no la puedes descolgar porque el reloj no tiene ni altavoz ni micro. Y aquí ya te estamos respondiendo a otra pregunta. No va a sonar de ningún modo, ¿de acuerdo? Ni hace peeps, ni hace nada, ni te sale vocecita, ni puedes escuchar música a través del reloj que no sea conectándole unos auriculares. Y hablando de música. Siguiente pregunta. ¿Tiene Spotify? Sí, sí que tiene Spotify y además le puedes pasar listas de reproducción, le puedes pasar música sin problema, pero vas a necesitar una cuenta premium de Spotify. Siguiente pregunta. ¿Puedo instalarle otras aplicaciones? Sí, Garmin tiene una tienda de aplicaciones que se llama Connect IQ, donde tú puedes ver campos de datos, widgets, esferas y también aplicaciones. Hay aplicaciones de utilidades, de navegación, de juegos, incluso hay algunos juegos que son interesantes y puedes jugar desde el reloj. Hay bastantes cosas que vale la pena que tú vayas mirando, investigando y explorando las que más a ti te gusten. Antes decíamos que el reloj no suena de ningún modo, pero sí vibra. Y entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo regular la intensidad de la vibración? Sí, se puede regular la intensidad de la vibración. De hecho, también he detectado que la intensidad de la vibración se regula ella sola en función de si te queda suficiente batería o no. Cuando está a punto de agotarse la batería, la vibración se nota mucho más suave y mucho más débil, porque ha entrado en modo de economizador de batería. Siguiente pregunta. ¿Tiene la hora permanente en pantalla? Bueno, la respuesta es que sí. Tú le puedes activar que tenga el famoso Always On Display, que te muestra la hora siempre en pantalla. Y lo hace de una forma muy minimalista, para ahorrar el máximo de batería. Por defecto viene desactivado. Si tú lo quieres, lo vas a tener que activar. Pero cuidado que chupa batería. Siguiente pregunta. ¿Cuánto dura la batería? Bueno, aquí hay una serie de observaciones para hacer. La primera es que la batería te dura unos 5 o 6 días, con un uso normal. Si tienes activado la hora permanente en pantalla, te va a durar 3 o 4 días. Y luego déjame contarte una cosa que hice de uso intensivo del reloj. Saqué el reloj del cargador. Estaba recién cargado al 100% y me dio por pasarle una lista de Spotify de 50 canciones. Estuvo un buen rato pasando las canciones. Eso sí, tiene que estar conectado al Wi-Fi para poder hacer eso. Y cuando terminó de pasar todas las canciones, se había comido un 10% de la batería ya de primera tacada. A continuación, le conecté unos auriculares Bluetooth y me fui a correr, que por lo tanto utiliza el GPS, una hora entera a correr por la calle. Luego, cuando llegué a casa, me fui directo a la ducha y cuando salí, me di cuenta de que el reloj ya estaba a un 61%. Es decir, que con todas esas cosas que hice, en cuestión de una hora y media o dos, se me comió un 39% de batería. Hay que tenerlo en cuenta porque según lo que vayas a hacer, pues lo tendrías que pensar antes. Según las especificaciones que vienen de fábrica, el uso del GPS más la escucha de música simultáneamente, te hace que la batería dure unas 5 o 6 horas. Y el GPS solo, por cada hora que lo utilizas, se te come un 8 o un 10% de batería. Siguiente pregunta, ¿cuánto tarda en cargar? Pues el otro día hice la prueba, cronometré lo que tardaba en cargar del 0 al 100% de batería y me estuvo una hora y 18 minutos cargando. Ese es el tiempo que dura en cargar la batería. Siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Es preciso, pero tiene sus cosas. Tiene el mismo GPS que el Garmin Vivoactive 4, que aquí lo tienes. En este caso no ha hecho ninguna rareza, ninguna conducta extraña, más allá de las posibles interferencias que hacen los edificios de una ciudad. Fijaos que hay momentos que parece que esté saltando por las azoteas, es decir, no me sigue la línea recta. Luego ya cuando llegamos a un poco campo más abierto, casi llegando a la orilla del mar, pues ahí sí que no había nada de interferencias y fijaos qué línea más recta y más regular me describió a lo largo del litoral de Barcelona y durante algunos kilómetros. Es decir, que sin interferencias todo perfecto, pero puede verse alterado por la presencia de algunos edificios. Pero vaya que son unas desviaciones de unos pocos metros, puedes seguir el trayecto perfectamente. Siguiente pregunta, ¿otra persona puede ver por dónde voy? Sí, es una función que se llama Lifetrack y que tú puedes poner que se active automáticamente cada vez que empiezas una actividad o que tú la puedas activar manualmente. ¿Y qué quiere decir activar esta función? Pues quiere decir que una persona recibirá un correo electrónico con tu ubicación y un mapa para que te pueda ir siguiendo en directo. Un poco como si estuvieras compartiendo la ubicación a través de WhatsApp, la ubicación en tiempo real. También hay la opción de compartirlo en una red social para que quien quiera de tus seguidores puedan ir viendo por dónde vas. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Los Garmin tienen unos pulsómetros, unos sensores que están bastante bien. Yo, de lo que he podido probar, tanto en reposo como en carrera, las mediciones que me da están dentro de mis rangos habituales. O sea que las pulsaciones que normalmente me mide el Garmin Bennu son las que suelo tener con otros pulsómetros. O sea que bien. Siguiente pregunta, ¿te avisas si te pasas de una determinada frecuencia cardíaca? Pues sí, lo hace tanto en reposo como en actividad, como en carrera. Y son dos mediciones y dos alertas diferentes. Y lo hace tanto por la franja superior como por la franja inferior. Y en actividad lo mismo, tanto por arriba como por abajo. Y también tiene una cosa muy interesante que cuando detecta que hace X minutos, 10 minutos aproximadamente, que no estás activo y nota que se dispara el pulso, el reloj detecta que aquí pasa algo raro. Porque si no estás haciendo nada que hace tu corazón acelerándose, pues también te marca una alerta. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música al reloj? Sí, claro, le puedes pasar música tanto de Spotify como de Deezer como de otras aplicaciones de este tipo de streaming. Y también le puedes pasar tus archivos mp3. Y hay una cosa muy curiosa que es que cuando tú conectas el reloj al ordenador a través del cable USB que viene en la caja, se te abre una ventana con toda la lista de carpetas donde puedes encontrar la carpeta música o music y ahí arrastrarle la música que tú quieras. Siguiente pregunta, ¿cuánta memoria tiene? Pues tiene un total de 4 gigas. No sé si ahí tendríamos que restarle lo que ocupa el sistema operativo. Pero bueno, en cualquier caso, 4 gigas son muchos gigas para ponerle la música que te dé la gana. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle fotos al reloj? No, no puedes pasarle fotos. Y es una lástima porque, claro, ya te hemos dicho antes que esto es el Vivoactive 4, pero con una pantalla AMOLED. Pero claro, ya que tienes una pantalla así de bonita, ¿por qué no la aprovechas? ¿Por qué no le puedes poner una galería de fotos? Y las puedes ir pasando, las fotos de tus favoritos del móvil, por ejemplo, y se podría hacer perfectamente. Pero en este caso es tan igual al Vivoactive 4, que como el Vivoactive 4 no lo puede hacer, este tampoco. Siguiente pregunta, ¿puedo ponerle una foto mía como esfera? Pues sí, veis aquí que yo he puesto una foto mía y le puedo poner la hora y hasta la batería y hasta la fecha. Y bueno, puedo diseñarla yo a mi gusto. Pues sí, a través de la aplicación Connect y ahí vas a buscar la personalización de las esferas y te vas a poder poner la foto que quieras. Hablando de esferas, siguiente pregunta, ¿tiene mucha variedad de esferas? Pues sí, tiene muchísimas esferas. De hecho, son incontables las esferas que tiene porque en la aplicación de Connect IQ, ahí tienes la posibilidad de instalarte esferas hechas por terceros. O sea que hay un montón de otros desarrolladores, las propias de Garmin, otras que imitan a este, otras que imitan al otro. A mí hay una que me gusta mucho, que es una que se llama Crystal, que ya se puede encontrar también en el Vivoactive 4, que me gusta mucho y que aquí la encuentras, que te da con unos colores muy bonitos la verdad, toda la información que necesitas saber de un solo vistazo. Siguiente pregunta, ¿necesito un protector de pantalla? Pues atención, porque sí, necesitas un protector de pantalla porque el cristal está sobresaliendo de lo que es la superficie del reloj. No tiene ningún bisel, ningún marco, ninguna corona que lo proteja y por lo tanto, lo primero que tocas con el reloj cuando le das un golpecito sin querer a otro sitio es con el cristal. Por lo tanto, yo recomiendo, y ya que el cristal es totalmente plano, yo recomiendo que le pongáis algún protector. Si queréis aquí, debajo en la descripción de este vídeo, tenéis un enlace para que vayáis y hay un montón para elegir y ya veréis. Siguiente pregunta, ¿cuánto miden las correas? Las correas, atención, miden 20 milímetros y tienen la tecnología Quick Release. Siguiente pregunta y una pregunta importante, ¿qué tal la pantalla? Pues bien, la pantalla muy bien. Es una pantalla como decimos AMOLED, es la primera vez que Garmin utiliza esta tecnología en uno de sus relojes de gama media alta. Y la verdad es que se ve muy bien, tiene unos colores y una luminosidad muy buena, a pesar de que la resolución de la pantalla podría ser un poco mejor. Las esferas que te vienen por defecto, tienen incluso algunas, tienen algunas animaciones y todo, están bien, pero creo que les falta un poco de densidad de píxeles para que todo se note muy bien. De todas formas, hay algo que me gusta mucho, que es que tiene mucha fluidez a la hora de moverte por los menús. No tiene prácticamente lag, cuando deslizas el dedo, el menú se mueve contigo, la pantalla se mueve contigo. Lo que pasa es que los menús, es lo mismo que decía antes, heredan las pantallas y la interfaz de usuario del Vivoactive 4. Y creo que son demasiado simples y no aprovechan el potencial que tiene esta pantalla. Yo creo que se podrían haber esmerado un poquito más, porque son todo blanco sobre negro y de ahí no los sacas. Bueno, pues alguna animación, algo un poco más bonito, algo más dinámico. Aprovechar la pantalla. Y además es una pantalla que no sufre en absoluto bajo el sol. En un sol brillante puedes ver la hora perfectamente. Se ve muy contrastado y se ve muy bien. No vas a tener ningún problema para mirar la hora en los días muy soleados. Siguiente pregunta. ¿El giro de muñecas se puede desactivar? Pues sí, sin problema. Lo puedes activar, lo puedes desactivar, lo puedes programar. Incluso puedes programar la sensibilidad del gesto. Puedes incluso definirle el tiempo de espera que quieres que esté la pantalla encendida después de haber visto la hora. Siguiente pregunta. ¿Puedo pagar con el reloj? Pues sí, tiene NFC, Garmin Pay. Y si tu banco es compatible, pues puedes pagar tranquilamente acercando el reloj al datáfono para que te lo cobre como si estuvieras poniendo una tarjeta de crédito. Siguiente pregunta. ¿Qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues tiene como unas 20 o por ahí. Vamos a empezar con las que me he puesto como favoritas, que son Carrera. Esto de Garmin Text Game es el juego del dinosaurio de Google Chrome, que también me lo he puesto. Tenemos yoga, tenemos trabajos de respiración, tenemos Color Memo, que es otro de los juegos que me he puesto. Y luego tenemos cinta, pista cubierta, bici, bici indoor, caminar, caminar en interiores, subida de pisos, esquí, natación en piscina, golf, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, fuerza, cardio, pilates, elíptica, escaladora, remo, remo indoor y navegar, que es aquello de que tú le marcas un punto en el GPS y luego puedes decir que te lleve hasta ese punto. Hay cuatro de estas actividades, que son la de fuerza, pilates, yoga y cardio, que te acompañan con una serie de animaciones muy interesantes, que son sesiones de unos cuantos minutos con varios ejercicios. Y cada uno de estos ejercicios, aunque solo sea por unos segundos, tiene la animación de cómo debes hacerlo. Y además puedes seleccionar otras sesiones de ejercicios y pasarlas al reloj. O sea que hay un montón, no te lo vas a acabar. Siguiente pregunta. ¿Detecta actividades automáticamente? Sí, si tú no te acuerdas de iniciar algunas de las actividades, no todas, el reloj mismo, por los movimientos que haces y por la velocidad que tienes, se va a encargar de iniciarla por ti. Esto está muy bien. También puedes desactivar o activar esa función. Si la activas, te va a consumir un poco más de batería. Todo lo que actives te va a consumir un poco más de batería. Siguiente pregunta. ¿Qué registros mide en carrera? Bueno, pues en carrera tienes tres pantallas de datos con todos estos registros que puedes ver, que son los más habituales y los más comunes cuando estás en carrera. Pero atención, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué registros te da después de la carrera? Porque son unos cuantos más. Fíjate todo lo que te da la pantalla de resumen de tu actividad. Te dice hasta los pedos que te has tirado. Siguiente pregunta. ¿Puedo añadirle otros sensores? Sí. En este reloj se le pueden añadir otros sensores, como por ejemplo bandas pectorales, podómetros, etcétera, que cumplan con el estándar ANT+. Siguiente pregunta. ¿Puedo definir la longitud de la piscina? Sí, evidentemente. Ahora ya prácticamente no hay ningún reloj que no te permita definir la longitud de la piscina en la que tú estás nadando. Y este, claro, no va a ser una excepción. Siguiente pregunta. ¿Puedes marcarte desafíos? Bueno, puedes marcarte desafíos, sesiones de entreno, puedes marcarte segmentos, puedes marcarte planes de entrenamiento completos. Todo es súper personalizable, hasta el último metro que midas. Le puedes decir qué es lo que quieres que te marque como objetivo principal. Puedes hacer un montón de cosas. Incluso tiene entrenadores personales que te van a ayudar a alcanzar la meta de 5 kilómetros, de 10 kilómetros y de otras distancias. Y te marca unos planes de entrenamiento con un calendario que te dice qué días y a qué horas tienes que entrenar. Siguiente pregunta, que eso me lo preguntan de vez en cuando en algunos otros relojes. ¿Te marca el ritmo a cada kilómetro? Sí, no solo te marca el ritmo a cada kilómetro, sino que tú le puedes decir que en lugar de hacerlo cada kilómetro, te lo haga cada medio kilómetro o cada dos kilómetros. Es un concepto que en el reloj, en los Garmin, se llama vueltas. Siguiente pregunta. ¿Y para largos recorridos qué tal? Bueno, cuidado porque para largos recorridos, como hemos dicho antes, el problema va a ser la batería. Puedes hacer media maratón, puedes hacer incluso una maratón, pero la batería te va a llegar justita. No te metas a hacer ultras porque te vas a quedar sin batería. No te metas a hacer un Ironman porque probablemente también te vas a quedar sin batería. Y además, fijaos que no tiene la actividad de triatlón. Es decir, a diferencia de por ejemplo los Huawei, que sí que tienen triatlón, en los Garmin no te lo hace. Lo que tienes que hacer es ahora iniciar la natación, luego inicias la bici y luego inicias la carrera. Y luego sumas y te haces tu pack. O sea que si eres triatleta y ya te está bien eso, pues vale, te lo compras. Si no, pues quizá hay otras opciones. Siguiente pregunta. Vamos terminando ya. ¿Se sincroniza con Strava? Sí, eso es una pregunta que para unos es básico y esencial. Yo sé qué os pasa con Strava, pero bueno, perfecto. Strava es una de las aplicaciones más completas y mejores para el seguimiento de los deportes como la bici y como el running. Y aquí sí que se sincroniza con Strava. Se sincroniza con Strava, con MyFitnessPal y con Office 365. Bueno, supongo que para el tema de calendarios. Pero en términos de Strava, cuando tú has terminado una carrera, pasa los datos bastante completos a tu cuenta de Strava. Lo que pasa es que los segmentos no te los va a pasar. Porque necesitas, para ello, necesitas una cuenta premium de Strava. Si no, no vas a tener los segmentos marcados. Y siguiente y última pregunta. ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues el precio oficial que hemos encontrado a grabación de este vídeo es de 349 euros en su modelo más barato. Luego hay, según los acabados, unos precios un poco más caros. Pero bueno, supongo que si buscas por las redes y por las tiendas electrónicas, es probable que encuentres algún precio más barato. Echa un vistazo a la descripción a ver si encontramos algo. Pero bueno, que sepas que los precios más o menos van por ahí. De 300 euros no te va a bajar. Y de momento eso es todo. Gracias por ver el vídeo y por compartirlo y darle al like y todo lo que puedas. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!